Los lunes son propicios para los asaltos, sobre todo a depósitos y distribuidores de combustibles. Y los famosos asaltos de los lunes a surtidores. ¿Cuántas veces ya hablamos acá? Hubo una época en la que cada lunes eran dos o tres surtidores, ¿te acordás? Sí, recuerdo. Bueno, hoy ocurrió uno más de esos tantos golpes, esta vez en Luque, como siempre, obviamente, hubo filtración interna, por eso los delincuentes sabían dónde y cómo atacar. Vamos a ampliar la información, nos vamos hasta Luque con Gladys Villalba, nuestra compañera corresponsal en esa ciudad. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buen día, Osvaldo. Buen día. Buenas noches, Osvaldo. Y Iván también, a todas las teleaudiencias de Crimen y Castigo. ¿Cómo están? Bien, Gladys. ¿Ansioso de conocer más información acerca de lo que ocurrió en Luque y el asalto? Sí, hoy a las 6.30 aproximadamente, según el informe de la comisaría tercera, en la copetrol de nombre Sagrada Familia, ubicado en el cuarto barrio de Luque, sobre las calles Felipe González y Libertadores de América, fue asaltada. Según la denuncia, Osvaldo, llegaba el encargado del lugar, el señor Ramón Portón, quien se predisponía a abrir el local, ¿verdad? Y en ese momento fue interceptado por tres personas que vestían con prendas de color azul y uno de ellos llevaba un sombrero camuflado, decía el oficial interviniente, y mencionaba que a punta de pistola le exigieron que entregara toda la recaudación del fin de semana. Hasta el momento se desconoce el monto, pero suponemos, Osvaldo, que están resguardando este dato porque la investigación sigue. La investigación continúa. Hasta ahora no hay ninguna novedad, pero gente de la brigada y de la comisaría tercera también siguen investigando el hecho. También comentaba el jefe encargado del procedimiento que los asaltantes llegaron en un vehículo de la marca Toyota modelo NOA de color blanco, con chapa de larga EY-222. Este vehículo fue abandonado en las cercanías del lugar donde ocurrió el lecho Osvaldo Iván, detrás de una conocida escuela, detrás de la escuela y colegio Héroes de la Patria, ubicado en el centro mismo ya de la ciudad de Luque. Hasta el momento, este rodado también se reportó como robado en la jurisdicción de la comisaría 20 de Asunción. Se presume que estos malvivientes abordaron otro rodado, del cual aparentemente ya estarían, pero no tenemos mayores detalles. Y como dije, hasta el momento se desconoce el monto robado. Sería la recaudación del sábado y del domingo, Iván y Osvaldo. Yalba, muchas gracias. Estamos atentos a cualquier nueva información sobre este caso. En cualquier momento volvemos. Nuestra compañera corresponsal, Len Luque, este asalto... Yo le calculo 30, 40 palos. Por allí. Sí. ¿Recaudación fin de semana? Sí, sí, porque no es un surtidor demasiado grande. 30, 40 palos le calculo. Y lo que siempre te digo, o sea, los delincuentes llegaron 6 y media de la mañana, esperaron 7 minutos hasta 6 y 37, que fue el momento en el que a su vez llegó también el administrador del surtidor. Y cuando él llega, automáticamente los delincuentes ya le aprietan. Es decir, sabían bien a quién tenían que apretar, dónde se escondía el dinero. Obviamente alguien de adentro pasó la información. Algún playero, algún otro empleado administrativo, lamentablemente hay que decirlo. Así como también ocurrió de idéntica manera hoy en Ciudad del Este. En una distribuidora del kilómetro 8 a Caral, que fue tomada por asalto, esta distribuidora, hoy a la mañana, por dos delincuentes. Uno de ellos bajó de una motocicleta y llegó. Tranquilamente, entró a cara descubierta. ¿Por qué entró a cara descubierta, Osvaldo, a este lugar? ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que no tiene cámara de seguridad. No ha dominado el escenario. El establecimiento, claro. Él sabía bien a quién irá a apretarle. El conductor del biciclo se quedó frente al negocio a custodiar a los empleados que estaban tomando terere en frente al sitio. Bueno, ahí ya está Teresa Fretes de Ciudad del Este. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. Porque los asaltantes llegaron y directamente encañonaron a las encargadas, en este caso del local, y le despojaron de su cartera que contenía esa cantidad de dinero en efectivo. Además, llevaron seis celulares que eran las víctimas de las personas que estaban en una reunión dentro de ese depósito. En el barrio Jardín del Este, de Ciudad del Este, ocurrió este atraco en la tarde de este lunes. Teresa, ¿a qué se dedica esta empresa? ¿Depósito de qué específicamente es? Esta empresa que se llama Vial, se dedica a la provisión de merienda escolar a la gobernación del Alto Paraná. Esta figura como una empresa de proveedor del Estado y es el que provee la merienda escolar, galletitas, leche, a las escuelas, a los colegios públicos de esta zona del país. En ese local, según los datos que nos dieron, es que no hay un movimiento cotidiano de dinero. No es un lugar donde se hace compra y venta, sino es un punto de distribución. Pero hoy, coincidentemente, la persona que estaba ahí tenía dinero por aquello de que tenía que pagar un paquete de salario. Teresa Fretes, muchas gracias. Estamos atentos a cualquier información sobre este tema. Fíjate vos. Hasta el próximo contacto. Teresa, nuestra compañera del diario Vanguardia. Lo que te decía, peor todavía. En este lugar ni siquiera usualmente se me deja dinero. Hoy nomás había plata porque se iba a pagar sueldo atrasado. Y justo en ese día llegan los delincuentes. Te dije, uno se iba a apretarle a cuidar a los que estaban enfrente y el otro tranquilamente ingresó sin máscara, nada, porque sabe que no hay cámara de seguridad. Directamente se fue a la oficina, le apretó a la administradora, al dueño. Yo sé que usted tiene plata, denme todo si no quieren morir. Tranquilamente. O sea, fue un golpe quirúrgico, obviamente, con información interna. No, es que se bajaron dos delincuentes. Ah, ya, saltamina. No, directamente se fueron al punto. Vos sabés que el tema de toda fundida me estaba recordando, pasé algo similar. Estoy tomando a fula. Fuera del país y estábamos con un grupo de compañeros. Y tosía, tosía, estaba fundido, tosía, tosía, tosía. Y ¿sabés qué? Viene un compañero nuestro, Miguel Chena. ¿Qué te dice? Me dice, toma esto y me trae así una rayita de whisky. ¿Wisky? Y esto me va a curar, le digo. No sé si te va a curar, pero por lo menos te vas a quedar dormido y vas a dejar molestar mejor. Bueno, gracias a toda la gente que estuvo. Gracias a la gente que nos envió su receta. Muchas gracias. Final de otro capítulo de Crimen y Castigo. La invitación para una nueva emisión mañana a partir de las 17 horas, siempre por ADC TV.